Quiero compartir una lectura que la vamos a analizar, pero realmente con mucha seriedad, porque ayer me puse a escuchar algunos sermones, porque siempre el día domingo me gusta escuchar los sermones de varios países, y nuevamente escuché el informe de un joven de un país sobre su experiencia allá en Corea durante los 21 días. Pero muy fuerte hacia la crítica, hacia sí mismo. Él dice, yo me siento como lodo turbio, como lodo turbio, sucio, turbio, pecador. Agua pura, pero yo soy, algo como mencionamos en el sermón, se produce como una contradicción, porque por un lado la madre dice, ustedes son agua pura, y por el otro lado los jóvenes se sienten realmente mal. Y puede ser que existan, y debe haber mucho conflicto también, en esos jóvenes que fueron allá, que tienen sus propias luchas individuales. No podemos nosotros caer en la idea de que todos allá están iluminados, están... El momento es bonito, pero sabemos que cada uno tiene una lucha, una dificultad, varios problemas diferentes. Y entonces, aquí hay un punto, podríamos decir que abarca hasta el área psicológica nuestra, que decir que yo soy, yo soy como lodo, como decía Dios, claro, soy como lodo, soy sucio, soy indigno. Imagínense, la palabra indigno significa no tengo dignidad. Parece una palabra simple. Fíjense ustedes que en el informativo semanal España inauguró, o sea, celebró la publicación de un libro de un hermano que habló sobre el poder de las palabras. Yo creo que está orientado en esta área, del poder de las palabras. Cómo las palabras tienen poder para convencer a una persona. Por eso la palabra puede dar vida o puede matar a una persona espiritualmente. Esa palabra no es solo la que uno escucha, sino que es la que uno se repite adentro de su cabeza. Decir soy indigno, decir soy impuro, hay que analizar por qué lo digo. Porque me da la impresión, me da la impresión, sutilmente, que es cómodo decir eso. Hay que analizarlo bien en nosotros, querido hermano y hermana. Decir, para Dios, yo soy lodo, estoy lleno de lodo, mi espíritu, o soy indigno. Es cómodo decir eso, porque establezco yo mismo el límite que yo tengo. Ese es mi límite. Y es cómodo, porque vivo ahí hace tiempo. Lo que estoy diciendo es simplemente lo que yo he sentido toda mi vida. Y ya pongo un límite. Soy lodo, soy insuficiente. No hay que hacer nada. No hay que hacer cambio, no hay que hacer ningún tipo de revolución interior. Ya establezco el límite, inconscientemente establezco la línea máxima en mi vida. Ese es un punto. Hay que analizar bien por qué lo digo. Lo digo porque simplemente le presento a Dios que este es mi límite y hasta ahí llega. Y por otro lado, si nosotros realmente conocemos el corazón de Dios, cuando yo digo soy indigno, cuando yo digo yo soy como agua llena de lodo, de barro, si realmente yo tengo conocimiento de qué es el amor de Dios y el corazón de Dios que Él tiene por nosotros, yo debería darme cuenta que cada vez que repito eso es una flecha en el corazón de Dios, que atraviesa el corazón de Dios. Porque ningún hijo, o sea, ningún padre, disculpe, quiere escuchar que su hijo está convencido de que es indigno. Es decir, no reconoce en sí mismo lo que Dios colocó como lo más precioso para nosotros, la tremenda dignidad que tenemos como ser hijos de Dios. Y si yo se lo repito a Dios, soy indigno, estoy en contra de lo más precioso que Dios hizo en la creación, que es crear seres tremendamente dignos, sagrados que somos nosotros. Entonces todo esto es como una tremenda contradicción dentro del ser humano. Amo a Dios, quiero consolar a Dios, pero le repito todos los días que soy indigno, que soy insuficiente. Y trato de convencer a Dios de que su creación, yo, es algo feo, es algo que no tiene belleza, que no tiene nada de lo que Dios colocó en nosotros. Ese punto hay que cambiarlo, hermano y hermana. Tenemos que urgentemente saber educar a los jóvenes para que a pesar de la fealdad que tengamos, tanto nosotros como los jóvenes, hay aspectos que hay que cambiar absolutamente, todos. Cosas que hemos hecho feas de todo tipo. Primer capítulo, segundo capítulo, póngale los capítulos que sean. No se niega eso. Pero todos son víctimas, todos nosotros somos víctimas. Por lo tanto, cuando me doy cuenta que he sido víctima, ahora yo soy el sujeto de mi vida. No, no soy víctima, soy sujeto. Tomo el control de mi vida. Y rápido me pongo a trabajar para restaurar mi vida. No estoy siempre en la posición de víctima. Me doy cuenta que he sido víctima, me doy cuenta de que no fue mi culpa. Todo lo que he hecho no es mi culpa. Y por lo tanto, tomo control de mi vida. No le echo la culpa a la indignidad. Porque es como echarle la culpa a otro. Esta naturaleza caída es culpable, soy así. Parece que siempre le echamos la culpa a otro. Y le transmitimos nuestra responsabilidad, el poder que tiene la responsabilidad a otro ser o a otro elemento, como la naturaleza caída. Esa es la culpable. La indignidad es la culpable. Y parece que siempre es otro el culpable. El agua sucia es la culpable. El barro que hay en mí es el culpable. Y parece que siempre desplegamos el poder que tiene la responsabilidad para otra persona. Le entrego el poder a otro ser o a otro elemento. Lo que tiene que haber es, yo soy responsable a partir de ahora. Porque sé que Dios sufre, cada vez que yo le repito una y otra vez, que soy indigno. Eso es muy potente, hermano y hermana. Es muy fuerte, psicológicamente, para repetirlo en la cabeza, que soy indigno. Yo creo que la gente joven usa las palabras y no sabe el poder que tiene. Porque la hemos repetido nosotros también. La hemos repetido y es lo que ellos heredan. Entonces, urgentemente, creo yo, es importante educar a los jóvenes sobre este tema. Lo otro que se dijo ahí, donde se compartió este testimonio, fue, Dios quiere ofrecerte su perdón. Esto es muy poderoso, querido hermano y hermana, pensar de esa forma. Dios te ofrece su perdón. Es decir, Dios está en otro lugar. Está en otro lugar y quiere ofrecerte su perdón. Tómalo o déjalo. Vamos a analizar, querido hermano y hermana, esto y ustedes reflexionenlo porque es muy profundo. Pero, ¿qué significa siquiera si Dios tiene el sentimiento de perdonarnos? Tal vez en el corazón de Dios, nunca existió el concepto de perdonar a sus hijos, porque él se siente eternamente responsable. Y si alguien se siente eternamente responsable, siempre piensa, no hay nada que perdonar. Yo soy responsable. Tal vez ni existe el concepto del perdón en Dios. Podemos decir que hemos sido perdonados antes de cometer pecado, por decirlo de una forma para que entendamos nosotros. Porque en el amor profundo de Dios, absoluto de Dios, no hay ni un momento que él sintió odio, ira, rabia hacia nosotros. Se sintió dolor en su corazón, que es diferente. Pero en Dios no hay un momento donde se enojó con el ser humano. Y sintió ira. Pensemos nosotros, queridos hermanos y hermanas, cuando nuestros hijos cometen algún error. Si nosotros sentimos odio de su existencia. Lo que sentimos es dolor. Nos sentimos adoloridos, eso es natural, porque tenemos amor verdadero. Pero Dios es un ser completamente responsable. Porque Dios es el creador de este mundo. Y nosotros nacemos sin pedir nacer. Esa es verdad, esa queja que hacen muchas personas. Yo no pedí nacer. Y Dios sabe, eso es lógico. Si yo no hubiera hecho esto, esto no hubiera sucedido. Pero Dios creó el mundo. Y por lo tanto Dios es un ser responsable. Y Él siente que es responsable de todo este sufrimiento. Pero ahí surge también un punto importante, que el ser humano fue creado con la capacidad de razonar, de valorar, de vivir en una dimensión diferente que el resto de la creación. Nosotros podemos reconocer que lo que Dios hizo fue maravilloso. Porque fuimos hechos para retornar para Dios. Toda la belleza que Él colocó en nosotros, toda la sabiduría, todo lo bueno, lo inteligente, lo maravilloso, lo santo. Nosotros lo retornamos para Dios. Fuimos creados con la capacidad de retornar a Dios todo esto. Entonces cuando Dios se siente responsable, yo también me siento responsable por naturaleza. Ambos nos sentimos responsables. Pero Dios se siente primero. Primero responsable. Porque yo como ser caído, ignorante, me he demorado en descubrir que soy responsable también. Ahora descubrí que soy responsable también, porque tengo responsabilidad, no sabía. Y ahora descubrí que el ideal de Dios es una idea que no puede tener comparación con nada en este mundo. Cuando lo vemos, por lo menos imaginariamente en nuestra mente, lo que va a ser ese mundo ideal. Por lo tanto, en un momento ideal es perfecto. Hubo que pasar por ese periodo de no saber realmente lo que podría suceder cuando Adán y Eva tuvieron que cumplir su responsabilidad o no. No cumplieron y las cosas se dieron mal. Pero tu ideal continúa siendo un ideal perfecto. Y soy responsable junto contigo. Entonces, dividimos la responsabilidad con Dios. Pero Dios se siente responsable primero. Y Él no te ofrece su perdón. Aquí, hermanos, vamos a analizar algunos puntos que ustedes lo pueden tomar de todo el libro 3. Todo el libro 3 cuando habla sobre el amor verdadero completo. Lean ustedes lo que ustedes quieran de este libro 3 sobre el amor verdadero y van a encontrar qué es el amor verdadero. Voy a leerlo así bien seguido y al final voy a terminar con la preeminencia del amor que es una revelación realmente. Y van a ver ustedes ahí que la preeminencia del amor no guarda rencor. Todo lo cree. De todo se agrada. Es una radiografía del amor verdadero. Pero leamos acá. Dice sección 1 el amor verdadero de Dios. ¿Qué tipo de ser es Dios? Él es el Dios del amor. San Pablo dijo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo nuestro Señor, Señor nuestro. Aún Jesús no sería nada sin el amor de Dios. Es por eso que valoramos el amor de Dios sobre todas las cosas. El amor de Dios es la fuente original de la vida, fuente de la felicidad y la paz. ¿Qué es el amor de Dios? El amor de Dios es más fuerte que el sol. Cuando el sol sale en la mañana, los rayos solares impactan sobre las plantas. El amor de Dios es la fuente de la vida, de nuestra mente original y del ideal. El lugar donde Dios reside está lleno de amor. Es el lugar donde cuanto más dan, más quieren dar. Y cuanto más reciben, más quieren devolver. Aún 10 millones de veces más de lo que reciben. Ese es el reino de los cielos. Pueden dar más y recibirán una estimulación explosiva. Como si todas sus células estuvieran a punto de explotar. El amor de Dios es así. ¿Cuánto amor querrían darlo Dios? Dios no es de los que limita su amor diciendo, está bien, está bien, eso es suficiente. Dios quiere amar sin límites. A pesar de haberlo dado todo, Dios dirá, Por lo que eres, quiero vivir profundamente dentro de ti. Ese impulso es la naturaleza original del amor. Es una relación de amor. En una relación de amor, fíjense aquí, Dios estará feliz de vivir aún como un sirviente. Una vez dijimos que en el amor de Dios quiere, en el amor de Dios, No hay ningún problema de que nosotros queramos acunar a Dios. Cuidar a Dios como un niño. Dios se siente atraído a todo tipo de expresiones de amor. Donde hay bondad, hay amor, hay el deseo de vivir por los demás. Dios está siempre ahí porque Dios es la fuente de ese tipo de amor. El amor no lo inventó una persona que comenzó a vivir por otro. La acción, la energía que se produce de vivir por otro, Dios la introdujo en la creación. El amor trasciende las leyes. Dijimos también esto. No hay leyes en medio del amor. Hay una relación pura y directa. No hay leyes, no hay papeles, no hay documentos. No hay nada que mostrar entre medio. Es una relación directa. No es artificial. No es sintética. Es directa. Por eso, el amor trasciende leyes. Después de haber dado todo su amor a las personas hasta hoy en día, Dios podría decir, he dado todo por ti. ¿Por qué no me das nada a cambio? El Dios del amor absoluto tiene la actitud del que no ha dado, del que no ha sido capaz de dar todo el amor que ha querido, querido hermano y hermana. Ese es el corazón de Dios. Siempre siente que no fue suficiente. En algún lugar, por ahí, inclusive Dios dijo, tal vez si yo hubiera, le hubiera dado más amor a Lucifer, hubiera actuado diferente. También tenemos eso, queridos hermanos y hermanas. Eso es otro mundo. Es otra conciencia que no tiene criterios en este mundo de cómo es el amor de Dios. No hay cómo imaginarlo. Por eso, hermano y hermana, estamos en una encrucijada mental, espiritual. Vemos a Dios del punto de vista, te dañé, entonces estás enojado. Ese es el criterio del mundo de afuera. Te dañé el corazón, estás enojado. Necesito tu perdón. Utilizamos el criterio en nuestra relación con Dios, tal cual como lo conocemos en el mundo. Por eso hay que indagar, hay que estudiar, hay que profundizar, porque, o si no, no se alinea bien, como mencionamos ayer en el sermón, la frecuencia. No consigue la frecuencia, encontrarse con la verdadera frecuencia del amor de Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? Si yo pienso que Dios hizo algo malo, Dios está enojado y tiene que darme su perdón, es como tiene que dármelo, porque está enojado ya. Depende de Él darme su perdón. Él te ofrece su perdón. Piensa bien en lo que nosotros pensamos cuando escuchamos, Dios quiere ofrecerte su perdón. Te lo ofrezco. Es raro eso. Muy raro, querido hermano y hermana. Aún nosotros como padres no ofrecemos el perdón. Nosotros nos sentimos responsables. No supe hacer bien las cosas. Por eso mis hijos son lo que son o están sintiendo lo que están sintiendo. Nunca un papá le echa la culpa al hijo, aunque tenga la culpa de no cumplir su responsabilidad. Pero los padres existen antes que los hijos. Entonces, Dios le dijo, yo soy amor. Dios dijo, yo soy amor. Significa que a él le gusta el amor día y noche. Mientras trabaja, descansa, baila y llora. Por eso es que él dijo, yo tengo todo el amor. Todo el amor indica que todo se contiene ahí dentro. Quien gusta más del amor es Dios, debido a que Dios tiene ese amor. Si conociéramos y probáramos su amor, no dejaríamos ir a Dios, aunque nos costara nuestra propia vida. Eterno y absoluto amor verdadero. Esto está pegado arriba. Doce. ¿Tienen amor eterno en sus corazones? ¿Han llegado a la posición donde pueden decir, el amor de Dios viene hacia mí? Esto nunca cambiará. Aunque cambie el cielo y la tierra, esta promesa no cambiará. Ahí es donde deben estar. El amor de Dios aparece en lugares que no cambian. El amor de Dios es incambiable. Podemos decir que es eterno. Debido a que es un amor incambiable, si viene hacia mí, viene sobre el fundamento de haber desarrollado un corazón incambiable. Es decir, hay que tener esta actitud para poder, para que Dios pueda manifestarse de forma más seguida. Va a depender mucho de nuestra estabilidad, de nuestra frecuencia. Frecuencia en el sentido de los momentos. Mientras más momentos podemos mantenernos estables en nuestro día a día, la presencia de Dios se puede sentir más tiempo. Porque Dios aparece en el fundamento de lo incambiable. Si tenemos un estándar perfecto e incambiable por el bien del amor, el amor de Dios aparecerá. Si eso no ha ocurrido, entonces todas las personas del universo serán probadas como falsas. Dios está en la posición de Padre de toda la humanidad. Debido a que Él es el Padre, es el centro de todos sus hijos. Aunque Dios creó la humanidad, puesto que Dios está en la posición de Padre, Él también existe naturalmente por el bien. Los padres quieren vivir por el bien de sus hijos. Día y noche están preocupados de que sus hijos sean lastimados. Es decir, están preocupados para que no les pase nada. Los padres los protegen de los problemas y de cualquier cosa que se les oponga. Hasta ahora, Dios ha dado amor a aquellas personas, tribus y naciones que lo han querido. Él bendijo a los israelitas como individuos, sociedad y como nación, bendiciéndolos una y otra vez con la preocupación que ellos rechacen su bendición pensando que sea poco. Aunque esto no era suficiente. Él querría bendecirlos aún más profundamente, enviando a su amado Hijo a ellos. Cuando los israelitas rechazaron esa bendición, Él les dio la vida de su Hijo. Después de que su único Hijo muriera, como lo hizo, Dios todavía quería dar más amor. Estoy aquí mostrando que Dios no para, querido hermano y hermana. Siempre siente que es insuficiente. Dios tiene autoridad para sentir eso. Siempre siente que podría haber dado más y más. Pero el sentimiento de que no ha sido suficiente de Dios no tiene que ver con su dignidad, sino que con la cantidad de amor que da. Nosotros sentimos que somos indignos o insuficientes porque nos sentimos malos. Nos sentimos seres que no tienen ningún valor, ningún lugar, ninguna parte de sí que pueda recibir el amor de Dios. Entonces, ese pensamiento es realmente muy destructivo para nuestra vida espiritual. ¿Dónde se conecta Dios y el ser humano? Ellos se conectan cuando sus vidas, su amor y sus ideas se cruzan. Este es definitivamente el lugar de la relación padre-hijo. Pero aquí, hermano y hermana, vamos a colocar padres e hijos. Porque ayer estaba viendo una película en la tarde. Bueno, había una familia. Siempre que el bebé lloraba, la mamá lo tomaba en brazo. Es decir, hay una relación muy, muy profunda entre madre e hijo. Entonces, debe ser padre y madre e hijo. Porque da la impresión que solamente el padre tiene acceso a esta relación padre-hijo. Pero es padre y madre. Nosotros, papás, no sabemos cuando nuestro hijo está llorando qué es lo que quiere. Pero la mamá sabe rápido. Por intuición sabe lo que quiere el bebé. Por intuición sabe si su hijo o hija está pasando por alguna dificultad. Solo observando. ¿Qué está haciendo? Ya descubre lo que está pasando. Hay una conexión muy directa entre madre e hijos. Por eso hay que aquí también, yo creo, agregar, como dice la madre, la relación madre-hijo en donde el papá colocó solo un cero. Creo que por ahí en alguna parte, dijo el padre, colocó un 0,09% y la mamá colocó todo el resto. Entonces, la relación es muy, muy profunda en esta parte. ¿Cuán grande podría ser nuestra alegría si fuéramos iguales a Dios? Dios es nuestro compañero sujeto de amor, compañero sujeto de vida y compañero sujeto del ideal. Entonces, si esto es así, necesitamos hacer oración. La autoridad y dignidad de Dios no es el problema. Sin duda alguna, nos podemos sostener a Dios. Cuando experimentamos a Dios, abrazándonos, acariciándonos y amándonos hasta los huesos de retirar. En fin, hay mucho, 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 mucho. Usted puede leer y detenerse para meditar en cada sección para reflexionar sobre el amor verdadero. Hay muchos ángulos diferentes, muchos puntos diferentes que se pueden abordar. Y ahí está claro que el amor de Dios es incondicional. Y que Dios invirtió todo. Esto es tan tremendo, queridos hermanos y hermanas, pensar que Dios invirtió todo, pero aún no cabe en nuestra cabeza. Porque siempre que nosotros invertimos algo, no es 100%. Entonces, ¿cómo imaginar a alguien que invirtió todo 100%? Es muy difícil. Siempre invierto una parte y voy invirtiendo en lo que sea, cualquier cosa que hago. Siempre hay una parte que resta. Yo me quedo con esa parte. Dios invirtió todo porque si deja alguna parte sin invertir, siempre sentiría de que esto no está funcionando bien porque faltó eso que guardé. Entonces Dios invierte todo, 100%. Y si tuviera 110% lo invierte todo, no queda nada. Por eso su creación cobra un valor absoluto para Dios. Somos la inversión total de este ser que no sabemos cómo es, pero que se manifiesta en la creación a través de nosotros, con amor y con belleza y con bondad. Lo podemos saber por la creación que Él plasmó en este universo, en este cosmos, en este universo entero. No sabemos cómo es, no tiene forma, pero entendemos que invirtió todo y por eso Dios tiene tanta expectativa en su creación. Imagínense lo que significó para Dios ver que esta creación siguió un camino opuesto. Pero es su propia, ahí Dios puede sentir su propia dignidad, se siente terrible internamente. Pero vamos al punto que me preocupa sobre el entendimiento que tienen los jóvenes sobre Dios, querido hermano y hermana. Porque es importante descubrir la naturaleza del amor de Dios hacia nosotros. Porque su relación va a ser de acuerdo a ese entendimiento. Si los jóvenes tienen un entendimiento de que Dios tiene que darte su perdón, o te ofrece su perdón, suena muy superficial eso. Tómalo, déjalo. Y no explora realmente el corazón verdadero de Dios. Miren lo que dice 1 Corintios 13, 4, 8. Las preeminencias del amor. Esto se usa en todas partes del mundo como... Pero no se entiende en profundidad cuando se aplica al amor de Dios. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, querido hermano y hermana. No se irrita. El Padre Verdadero, en el primer Chonson-Guion en el negro, Chonson-Guion negro, viene al principio, él enseña de que todo el Antiguo Testamento y el Pre-Antiguo Testamento fue conducido por ángeles. Inclusive el nombre de Jehová está guiado por ángeles. Cuando la Biblia dice que Moisés se encontró con Dios, también en ese libro menciona un versículo, no sé qué apóstol fue el que dijo, y un ángel se le apareció en la hoguera a Moisés. Es decir, aún ese ángel que le dice yo soy el que soy fue un ángel. Y explica por qué Dios no pudo estar involucrado en esa inmensa providencia de sangre, de mucho sufrimiento, de sangre realmente. Dios, dice el Padre Verdadero, no tiene nada que ver con la sangre, con el sufrimiento. Eso fue la responsabilidad del ser humano que cayó más abajo de los ángeles, junto con los ángeles, ciertamente siguiendo ciertas pautas que Dios fue guiando a estos ángeles, fueron levantando al ser humano de la ignorancia, hasta cuando recién, cuando recién Dios manifiesta su amor, fue cuando Jesús comienza a mostrar a Dios realmente como Él es. Entonces, cambia completamente el concepto de Dios, ama a tu enemigo, perdona a los que te ofenden, da tu capa al que te roban, etc. Recién el Hijo Unigénito comenzó a revelar a Dios y Dios comienza a, por fin, por primera vez, a transmitir directamente su palabra a través de Jesús. Y luego, lamentablemente, fue crucificado Jesús y Dios tuvo que usar a Jesús espiritual y el Espíritu Santo espiritual para guiar la providencia. Pero ahí es Dios quien está guiando la providencia, con la filosofía de que hay que dar la vida por los demás. Entonces, este Dios, que, ¿por qué uno puede decir, pero el Dios del Antiguo Testamento, cuando mandabas a Dios, a Saúl, a arrasar con todo, matar hombres, mujeres y niños, ese no es Dios, querido hermano y hermana. Esa fue la providencia de la restauración donde el hombre, bastante ignorante y existiendo en un ambiente donde se vivía en guerras permanentemente, Dios tuvo, los ángeles tuvieron que trabajar junto con el ser humano. Fíjense que siempre se le aparecieron ángeles al ser humano, a Jacob, a Abraham, siempre los ángeles estuvieron tomando responsabilidad para levantar al ser humano. Algunas veces, dice Padre, en ese libro, Dios permitía de que los ángeles Uriel o Gabriel o Miguel, no Lucifer, sino a que Uriel, Gabriel o Miguel aparecieran como si fueran Dios para los hombres, para que comenzaran a generar esa imagen de un Dios. Entonces, querido hermano y hermana, es muy importante entender que el amor, Dios es la fuente, la esencia del amor. Dios no se irrita, no guarda rencor, querido hermano y hermana. Si yo atribuyo esto solo a un amor de alto nivel que un santo puede alcanzar y no a Dios, Dios sí se enoja, Dios castiga, entonces Dios es peor que nosotros. Si estas preeminencias del amor las atribuyo a un nivel espiritual que yo puedo alcanzar, un santo puede alcanzar. No, pero Dios es un Dios que visita la maldad de sus hijos hasta la séptima generación. Dios está atento para castigar al ser humano. Querido hermano y hermana, si tenemos ese pensamiento de Dios, es muy difícil que podamos empatizar con Él. Es muy difícil. Y esto hay que descubrirlo por sí mismo, querido hermano y hermana. Esto que estamos compartiendo son palabras nomás. Hay que orar a Dios para que Él nos ayude, nos enseñe, nos revele su amor verdadero, porque Dios está en una dimensión incorruptible en cuanto a su amor. Nunca, nunca, nunca cambió su amor. Si hubiera cambiado un poquito ese amor por odio, ya Dios deja de ser Dios y Satanás tiene eternamente la justificativa para acusar a Dios. Dios, Dios, abre tu corazón y voy a descubrir que estuviste enojado conmigo. Dios, Dios, te desafío que abras tu corazón. Si Dios tiene guardado en su corazón odio hacia Lucifer, acabó Dios. Lucifer puede pararse como un ser absoluto también, que domina el reino del odio o de la maldad. Dios tiene que mostrar el corazón a Lucifer, para convencer, para mostrar que Dios no tiene una gota de odio o resentimiento hacia nadie, querido hermano y hermana. Puede tener dolor. El dolor se siente, el dolor, pero no significa odio. El dolor es dolor. Profundo dolor, agonizante dolor. Insoportable dolor. Dios no es insensible, ¿verdad? Hacia el sufrimiento humano. Absolutamente no es insensible. Lo siente cada célula del sufrimiento humano. Aún de la tierra misma, de los animales, de todo, pero del ser humano especialmente. Pero no siente odio, no siente rencor, ni hacia Lucifer. Porque Dios mostró su esplendor, su amor profundo, ese amor profundo hacia Dios se reveló cuando Él dijo, Toda la creación es bella. Toda la creación es bella. Y quedó Dios en ese nivel. Luego, cuando la creación cayó, Dios tuvo que comenzar inmediatamente con ángeles, porque el ser humano cayó bajo el nivel de poder comunicarse directamente con Dios. A través de su conciencia. Eso hay que explorarlo, querido hermano y hermana, porque va a cambiar el entendimiento que yo tengo de Dios. Y nosotros hemos sido siempre, estábamos conversando aquí con hermanos y hermanas sobre cómo el miedo se ha utilizado para poder mover a la gente hacia afuera. Hasta la providencia del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento y el Pre-Antiguo Testamento se movió en base al miedo también. Es decir, el miedo fue útil en cierta forma para levantar a las personas, para empujarlas, hasta que su nivel de conciencia pudiera ir madurando y pudieran recibir las buenas nuevas que llegaron con Jesús. Pero estaban tan arraigados a sus conceptos, tan acostumbrados a sus conceptos, que no pudieron ver lo simple que era el amor de Dios. Simple. Es muy simple. No hay ningún tipo de conflicto en el amor de Dios. Es un eterno querer vivir por los demás. No hay nada más. No tiene nada de conflicto eso. No hay reglas. No hay reglas. No hay nada. Es querer dar la vida eternamente, sin parar hacia otros. Pero ellos estaban sujetos a dogmas, no hay reglas, no hay un montón de códigos complejos. Y finalmente Jesús no pudo mostrar lo simple que era el amor de Dios. Y a pesar de que Jesús vino, el cristianismo tornó complejo de nuevo el amor de Dios. Hay tratados, hay santo Tomás de Aquino, que es el gran intelectual de él, uno de las mentes más avanzadas de su tiempo, santo Agostino. Disculpe, santo Tomás de Aquino. Santo Agostino también contribuyó con ciertos trabajos importantes. Pero santo Tomás de Aquino fue quien era el más avanzado en su época, hizo varios tratados, varios trabajos importantes para demostrar con ciertas evidencias que Dios existe. Pero todo, 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 dentro de reglas, códigos y más códigos y contenido complejo, la vida espiritual es difícil, cuando en realidad Dios es un Dios que te ama siempre. Que nunca cambió, que siempre está ahí, que no te está ofreciendo su perdón, Dios, casi Dios podría decir, no tengo nada que perdonar, hoy yo soy responsable. Piense bien, querido hermano y hermana, si Dios le dice a Lucifer, cuando se arrepiente, yo te perdono, entonces estabas enojado. Tú dices que eres el Dios del amor absoluto, me estás perdonando, entonces estabas enojado. Pero cuando Lucifer se acerca a Dios y ve que el amor que Dios siente está incambiable. Incambiable, nunca cambió el amor de Dios hacia Lucifer. Entonces Lucifer en esa experiencia espiritual con Dios, comienza a recordar ese amor de Dios cuando lo creó. Esa inmensa, increíble paz que él sentía cuando estaba unido con Dios. Por eso hay un cambio en Lucifer después. Por eso Lucifer nunca puede acusar a Dios. Pero es difícil para uno pensar en eso porque nosotros utilizamos las experiencias de este mundo para poder entender de qué se trata acercarme a Dios. Lo hago en base a, como decía anteriormente, a lo que ha sido una autoridad a la cual yo tengo que retornar. A esa autoridad le he causado un prejuicio, entonces debo pagar ese prejuicio. Y tengo que ver si esa autoridad me perdona. Estamos siempre usando las experiencias del mundo caído, del mundo que no es un mundo verdadero. Hay pequeñas señales del amor verdadero, pero nada, nada, nada de lo que hemos experimentado acá se acerca a lo que es el amor de Dios, querido hermano y hermana. Ojalá que pueda, quiero transmitir esto en sus corazones. Es decir, que el amor de Dios trasciende todo. Y eso es lo que nos va a ahogar a nosotros en un sentimiento de, 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 con un fuego interior al descubrir esto. Que Dios, Dios siempre te ama. Que Dios siempre te perdona. Es decir, que Dios siempre ni siquiera quiere que se mencione el perdón. Ni siquiera Dios quiere que tú digas, por favor, perdóname, dejando un pulmonín. Es como yo, yo soy responsable de esto. Somos, juntos somos responsables en realidad. Pero yo soy responsable. No hay nada que perdonar. Entonces, ¿a quién hay que perdonar? A mí mismo. Yo necesito perdonarme a mí mismo. Por haber traicionado el corazón de Dios. Y ahí sí, hay que, hay que perdonarse a sí mismo. Con, 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 con sabiduría. Para no caer tampoco en la, en la autodestrucción. Porque es tan grande el amor que Dios ha mantenido. Es tan grande, es tan inmenso. Hemos sido tan tontos. Lucifer debe haber pensado de esa forma. ¿Qué tontería hice? Dañando el corazón de Dios que nunca cambió hacia mí. Entonces me siento un tremendo, una tremenda, ahí sí, hermano y hermana. Pero es una reflexión para volver rápido hacia Dios. No es una reflexión de sentir que cometí un error para hundirme. Sino que todo lo contrario. Para ir rápido a ese Dios que me ama. Que siempre me ha estado amando. Tiene que haber esa experiencia. ¿Qué locura? ¿Qué he estado haciendo? Entonces quiero retornar a ese Padre que me ama. Imagínate, sentir que Dios siempre, siempre te ha amado. Aunque nosotros hayamos hecho cosas malas. Cuando descubrimos esa relación que Dios desea tener con nosotros. Ese corazón de Dios. Ahí comienza la verdadera relación con Dios. De retorno. Porque no hay nada bueno en hacer cosas malas. Sino que es siempre malo. Pero siempre esta acción, esta actitud que yo haga. Siempre va a dañar ese corazón que Dios mantiene puro por mí. Mantiene siempre inalterable. Qué mala leche, como se dice. Qué mal carácter soy. Si yo descubro este amor que se ha mantenido. Y que sufre mucho. Sufre mucho. Porque si Dios pudiera sentir rabia. La rabia es un tipo de energía también. Poderosa. Si Dios pudiera fundamentar su... O sea, no fundamental. Si Dios pudiera moverse en el ámbito de la rabia, de la ira. Dios puede quedar atrapado también. Porque este mundo no es fácil restaurarlo. Ha demorado miles de años. Entonces Dios puede quedar atrapado. En su propia ira. En su propia rabia. Y quedarse ahí. Y se torna este mundo una guerra eterna. Entre seres espirituales, Dios y Satanás. Y el mundo físico. Dios no queda atrapado en ira. Porque no tiene ira. Querido hermano y hermana. Como dice acá. Primera de Corintio. Dios no se goza con la injusticia. Más se goza con la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Y todo lo espera. Y todo lo soporta. Querido hermano y hermana. Esto es muy profundo. Dios siempre cree. Dios está en ese reino del corazón. Donde siempre cree. En nosotros. Puede estar viendo a sus hijos. Cometiendo pecado. Pero creo en ellos. Creo en el potencial que ellos tienen. Que pueden cambiar. Y si hacen algo malo. Ellos no saben. Inclusive Dios puede justificar su corazón. No saben. Pero van a cambiar. Siempre, siempre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. No guarda rencor. No se irrita hermano y hermana. Esto es. Hay que meditarlo con Dios. Porque son palabras nomás. Que pueden estar. Estoy diciendo ahora. Hay que meditar profundamente. Por eso es muy, muy importante. Que uno. Tenga una mente. Una conciencia. Que no se base. Totalmente en los criterios del mundo. Porque si no. Los criterios que tiene el mundo. Inclusive de haber dado la vida por los demás. No son suficientes para entender qué significa un amor tan grande que no se irrita. Que siempre está ahí. Es algo muy grande. Yo no puedo medir. Ese amor con los instrumentos que yo tengo adentro. De observación. Con esta mente limitada. Puede ser limitada mi mente. Si yo me baso simplemente en ejemplos mundanos. Es muy difícil. Por eso tomen el ejemplo de que los telescopios que se han ido creando cada vez han sido más potentes para poder ir más al fondo. Ahora tienen el James Webb. Que tuvo que colocarse a un millón y medio de kilómetros de distancia para poder ir más profundo. Y todavía no es suficiente. Se necesita otro instrumento. Y eso abarca, ese telescopio abarca un cuadrito nomás. Entonces significa que no sabemos nada. Se dice que se conoce el 5% nomás del universo. 5%. El resto no se sabe nada. Lo mismo es con Dios. Sobre su amor. Se comprende, señora Villita, señor Wolsey, señora Sacha. Para ir al mundo del corazón de Dios necesito estar vacío completamente. Porque es un nivel donde no hay nada malo. Es por eso que cuando ustedes escuchan los testimonios de la gente que ha tenido experiencia de casi muerte. Como puerta de entrada siempre sienten el amor de Dios. Ellos dicen siempre, no hay juicio. Hay un amor inmenso. Ese es el amor, es la puerta de entrada. Ciertamente después cada uno va a su lugar. No hay ningún juicio, dice. Y todos entienden que yo fui a este lugar por mi responsabilidad. No hay ninguna acusación hacia Dios. Porque cuando ellos entraron, Dios puede, aunque sea por un momento corto, mostrar su amor. Que penetra todo. En estas personas. Y es tan potente que esos cinco minutos de experiencia que ellos han tenido, les cambia la vida completamente. Sienten que es un lugar donde no hay maldad, no hay nada. Simplemente un amor que penetra todo y sienten una paz como nunca antes sintieron. Querido hermano y hermana. Tenemos que descubrir esto y tenemos que experimentarlo para enseñarle a los jóvenes. Porque los jóvenes se están condenando mucho. Y con este pensamiento de que Dios está siempre juzgando, siempre está ahí para castigarlo. Dios te da su perdón. Dios quiere darte su perdón. Miren bien. Eso tenemos que explorarlo porque la segunda generación tiene una cualidad muy especial en la cual Dios puede acercarse muy rápidamente. Debería ser así. Y ellos pueden tener una experiencia profunda, profunda con Dios. Pero nosotros necesitamos hacer ese, investigar esto y hablar con ellos sobre el amor de Dios. Cuando tengamos oportunidad de hablar con los jóvenes, hablar sobre el amor de Dios para ellos. Que es un amor que trasciende el juicio, querido hermano y hermana. El juicio viene de mi parte al sentir ese amor incambiable de Dios. Viene un despertar de mi conciencia, mi propia conciencia me enseña que tengo que cambiar. Entonces, querido hermano y hermana, para que reflexionemos. Y esto me preocupa bastante porque he escuchado, estoy muy atento escuchando los informes de estos jóvenes que fueron allá a Corea. Y la mayoría, todos los que volvieron los testimonios fue siempre que descubrieron lo indigno, lo insuficiente, lo sucio que son. Pero no descubrieron el amor de Dios. Y es muy serio porque si no, no tenemos nada nuevo para compartir con las personas. Y Dios quiere revelar ese amor para todo el mundo. Cuando todo el mundo sepa que Dios lo ama incondicionalmente, automáticamente la mente original se abre y quiere cambiar su vida, querido hermano y hermana. Pero cuando se habla del Dios que castiga, que visita la tercera o cuarta generación, la gente dice, anda para allá con eso. No me interesa ese Dios. Nosotros nos derretimos cuando vemos un amor incondicional. Y nos abraza a pesar de toda la basura que podamos haber acumulado en nuestra vida. Y nos inspira, nos empuja a comenzar a producir cambios en nuestra vida realmente. Porque el amor de Dios está aquí a nuestro alcance. Siempre, siempre, siempre eternamente queriendo abrazarnos y tocarnos con su amor. Nos toca, pero a veces no lo sentimos. Nos toca aún así en los momentos cuando se permite, cuando mi actitud está elevada, Dios puede tocarlo más profundamente. Entonces eso es para que meditemos, querido hermano y hermana, sobre qué es el amor de Dios. Qué es el amor de Dios. Y no piense que es igual el amor de una madre o un padre hacia su hijo. Es mucho más. Trasciende mucho más. Es lo más parecido que hay. Pero el amor de papá y mamá es condicional. Siempre está, a veces, condicionado a alguna expectativa o alguna cosa. Pero el amor de Dios está sobre todo eso. Dios también tiene expectativas. Pero eso no cambia la cualidad de su amor. Que siempre, siempre quiere dar más y más y más. Y el padre dice que cuando Dios quiere dar, olvida. ¿Qué significa eso? Que es como si nunca se recuerda que dio. No recuerdo haberte dado. Por eso quiero darte otra vez. No, pero si usted ya me dio todo, no lo recuerdo. Quiero darte, por favor, todo esto. Y nuevamente te llena. Entonces, el amor de Dios no recuerda, queridos hermanos y hermanas. Es muy profundo. Y tenemos que romper todas las barreras conceptuales de este Dios. Que no fue Dios al comienzo de la historia. Pero fue una manera de trabajar, una herramienta que se tuvo que usar. Pero luego con Jesús se entró a otro nivel un poco más profundo. Donde con los padres verdaderos, a un nivel ya donde se abren las puertas. Para que todos nosotros podamos explorar el corazón de Dios en nuestra vida profundamente. Aprovechemos la oportunidad que estamos conversando esto. Yo estoy compartiendo con ustedes, pero estoy reflexionando, queridos hermanos y hermanas, esto. No sale de una idea nomás. Para mí es muy serio esto. Porque me va a cambiar, mi paz interior va a cambiar, de acuerdo a este entendimiento. Va a cambiar mi vida, por eso lo estoy tomando en serio. Porque antes yo estaba enfermo mentalmente. Espiritualmente enfermo. Podemos decir que cuando llegué acá, a Chile, yo llegué enfermo espiritualmente. Mentalmente enfermo. Con una familia muy sufrida. Pero esto ha ido cambiando de alguna forma. Y le estoy dando mucho, mucha seriedad a esta búsqueda hacia Dios. Y ciertamente se va produciendo ahí ciertos cambios muy importantes, significativos en mi vida espiritual. Y todo lo bueno que tenemos, tenemos que compartirlo con los demás. Debemos compartirlo. Porque así podemos nosotros, como dice la Biblia, hacer esa lámpara que no se esconde debajo de una mesa, sino que se pone arriba. Y esa luz puede iluminar nuestra mente de cada uno de nosotros también. A explorar, a investigar, a sacar sus propias conclusiones de lo que es el amor de Dios. Entonces, no estamos hablando nada malo. Uno puede pensar que estamos hablando de la esencia de la vida espiritual, querido hermano y hermana. Estamos dándole énfasis al retorno a nuestro Padre, Madre Celestial que nos está esperando. Entonces, ¿qué malo puede haber en eso? Estamos tratando de descubrir el Dios que siempre estuvo escondido, que no pudo revelarse durante toda la historia humana. No podemos ahora descubrir por nosotros mismos. La gran barrera que tenemos es nuestra mente conceptual, que es el concepto. La mente siempre trata de encajonar todo en un concepto, en una palabra. Entonces, quedamos atrapados en la palabra. Para ir hacia Dios, no tenemos que usar la cabeza, querido hermano y hermana. Hay que usar el corazón. El corazón tiene que abrirse. El corazón tiene que... Tenemos que sentir cuando estamos usando el corazón, dicho de otra forma. Tenemos que darnos cuenta cuando estoy simplemente usando la mente conceptual para llegar a Dios, a cuando estoy usando el corazón. El corazón no trabaja con conceptos, trabaja con emociones. Y la emoción, según el pensamiento de unificación, es la raíz del amor y del corazón. La emoción es la parte, digamos, externa del corazón y del amor. La emoción que yo siento está todo conectado. Con el corazón necesito ir a Dios, con la sabiduría del corazón para ir investigando y no quedar atrapado en el mundo conceptual. No si el amor es redondo, el amor es así. Eso es concepto, querido hermano y hermana. Cuando nosotros descubramos el amor de Dios, nos vamos a dar cuenta que no hay palabras. Simplemente no hay palabras. Te puedo mostrar varios ejemplos, pero eso no es. Es algo que no puede ser colocado en palabras. Inefable, como se dice la palabra, es inefable. Ahí podemos decir, estoy encontrando algo que no es de este mundo. Mientras usted pueda explicar el amor de Dios, no es el amor de Dios. El amor de Dios no puede ser explicado. Solamente puede ser entendido con el corazón. Y aquí, hermano y hermana, pasó una hora. Lo más significativo, todo tiene valor, pero lo más significativo, y orar a Dios para que nos enseñe cómo podemos nosotros sentir esto. Porque nuestra iglesia tiene una teología muy compleja y muy completa. Eso es verdad, muy completa. Entonces tenemos muchos conceptos muy fuertes. Y nos movemos en nuestra vida de fe basada en estos conceptos. Entonces tenemos fe conceptual más que fe viva. Por eso, oremos para que Dios nos enseñe ahora a movernos en el campo de la emoción, de la mente original, del corazón, para poder trascender todos estos conceptos. Los conceptos siguen solamente como una escalerita. Pero cuando llegamos allá, ya no hay palabras, como mencionamos con la señora Brinita. No hay manera de describirlo. Si usted puede describir el amor de Dios, no es el amor de Dios. El amor de Dios es inefable. No se puede colocar en palabras. Y eso es lo maravilloso. Si tú puedes colocar el amor de Dios, lo puedes crear en laboratorio. Lo puedes inventar. El amor de Dios no se puede. Así de grande es. Y no lo sabemos. Nos estamos perdiendo el sabor de ese amor increíble. Entonces, trasciende el perdón, trasciende los conceptos, trasciende todo ese amor maravilloso de Dios. Pero como estamos atrapados en los conceptos, conceptualmente, pienso, Dios es así. Entonces, Dios me... Necesito que Dios me perdone y entro en el mundo del concepto de este mundo físico. Muy bien, querido hermano y hermana. Voy a hacer una oración.